Tenemos invitados a esta hora de la mañana aquí en los estudios de FMVoz 91.5. Estoy con Eduardo Zenobi, secretario del Club ICA, a quien ya mismo le doy los buenos días. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Gastón. ¿Cómo te va? Buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarte y queríamos conocer un poco sobre las actividades que se vienen del Club ICA. Pero primero y antes, por ejemplo, estas amigas que nos están escuchando de Formosa, o vayas a ver otras personas, si nos querés hacer un poquito, una breve historia de qué es el Club ICA. Mirá, el Club ICA nació hace ya 14 años, allá por julio del 2003, de un grupo de amigos que se juntaron, ¿no es cierto?, con estancieras y jeep. Y bueno, formaron un grupo y empezaron a salir y a hacer circuitos y a llegar a lugares que por ahí eran inaccesibles en otro tipo de vehículos. Y bueno, de ahí se fundó el Club ICA, Los Jarilleros del Sur, y llevamos 14 años ya haciendo muchas actividades. Lo principal para el Club es la solidaridad para la gente que más lo necesita, ¿no es cierto? Ahora, creo que interesante, Eduardo, habla muy bien también de quienes hacen el Club ICA, porque el principio, el puntapié, fue esta pasión, digamos, ¿no? Como bien decías vos, los jeeps, las estancieras, y el hecho capaz de poder llegar con estos vehículos donde por ahí no con otros se puede llegar, encontrarse con otras realidades, que por ahí la gente de la ciudad, el tener a mano un colectivo, el supermercado dos cuadras, esa facilidad de repente que otras personas no la tienen, digo, ¿habrá sido esto lo que hizo que de repente el Club ICA se transformara casi en una especie de club solidario? Totalmente, como vos lo decís, Gastón. Nosotros tenemos un lema, ¿no es cierto?, y está escrito en una bandera, en donde dice que tras la pasión por los ICA, un fin solidario, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros por ahí llegamos a algunos puestos, ¿no es cierto?, que la misma gente del puesto, ¿no es cierto?, el puestero, nos pasan las necesidades que tienen, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco con la escuelita Yapeyú, ¿no es cierto?, que está en el paraje La Jaula, donde esos puesteros, los chiquitos o los hijos de ellos los mandan a esa escuela y ellos mismos nos transmiten las necesidades de la escuela, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros escuchando todo eso y después en reuniones que mantenemos, ¿no es cierto?, toda la semana de comisión, vamos analizando todos esos puntos o esos lugares donde más los necesitan y tomando las decisiones para hacer las donaciones, ¿no es cierto?, que las donaciones que nosotros recibimos de las actividades que nosotros hacemos. Tenemos también, mirá, lo de la necesidad, porque tiene que ver con el humano que uno es. ¿Por qué uno puede pasar, si digamos, no es un buen tipo, por decirlo de algún modo, por al lado de un necesitado y hacerse el distraído y mirar por otro lado? A ver, tenemos el Dakar, donde participa gente multimillonaria, y pasan por lugares realmente de necesidades absolutas, pero pasan y listo, loco. Nadie se queda, nadie mira, nadie después vuelve. En este caso estoy hablando, y tampoco son culpables, digamos. Hay un Estado también ausente y donde quizás no llegue el Estado, a veces llega la gente humana. Lo último que hicieron fue justamente esto en la escuelista de Lapeyú. Sí, correctamente. Ahí estuvimos, y bueno, estuvimos dos días, porque le llevamos todas las donaciones, no es cierto?, que son alimentos no perecederos, más algunos comercios acá de la ciudad que nos ayudaron con pares de zapatos y de zapatillas. Se llevaron más o menos unos 25 pares nuevos, ¿no?, por supuesto. Llevamos también cuatro inodoros, todas las donaciones que nosotros recibimos. Y también fabricamos unos columpios, ¿no es cierto?, en los mismos talleres de los mismos socios que tenemos en el club. Los llevamos desarmados, por supuesto, porque allá, para acceder al lugar y llevar todos esos caños, todas esas cosas, es imposible llevarlos armados. Así que bueno, eso, unas maromas, ¿no es cierto?, unos tachos, trabajando dos meses más o menos, porque por ahí también a nosotros se nos complica un poquito el tema de la parte laboral nuestra. Claro, tienen una vida paralela, digamos, no es que, a ver, para la gente que no se escuche, que el Club ICA gana dinero con esto, ¿no? Totalmente. Al contrario, por ahí tienen que poner dinero y demás, y tienen sus vidas paralelas, familias, sus trabajos y demás, se dan el tiempo justamente para poder hacer esta obra. Sí, totalmente, es como vos decís. Pero bueno, uno cuando asume esta responsabilidad, ¿no es cierto?, para el club, eso ya lo conoce, porque ya viene nosotros, bueno, yo hace ya 13, 14 años también que estoy, de que se inició, y ya lo sabemos todo eso, entonces nosotros en el momento de decir el sí para tomar una comisión, conocemos todo eso y lo hacemos con muy mucho gusto, porque realmente el premio nuestro es ver la cara de los chiquitos eso, o esas miradas, ¿viste?, cuando vos les haces una donación, es el premio mayor que nosotros tenemos, y como te dije al principio, tras la pasión que tenemos de hacer esos circuitos, llegar al lugar, pasarla bien nosotros, llegar con cosas que ellos necesitan, ¿no es cierto? Es increíble realmente, porque como vos decías, y podría ser la pasión y nada más, hacer, subirse sus vehículos, andar por lugares y volver, pero realmente, y quiero recalcar esto, de la calidad humana, que evidentemente tiene la gente del Club ICA, donde lo único que los motiva justamente es esto, la pasión y poder justamente acercarle, porque debe ser terrible, no ha estado en la situación de ustedes cuando un chico con necesidades, o pidiéndole zapatillas, o calzado, o comida, o lo que sea, bueno, contanos acerca, ya hicimos un poquito de historia sobre el Club ICA, qué se viene para los garilleros del sur, en qué andan los garilleros del sur. Sí, andamos, mira, ahora andamos justamente este fin de semana, este domingo, hacemos el segundo Prime del año, lo hacemos acá en Sanjón La Frazada, camino a Valle Grande por el Cañón de la Tuel, ahí vamos a hacer, hemos hecho ya un circuito, hemos preparado un circuito de 27 kilómetros, más o menos, la competencia, no es competencia, sino el evento nuestro, es de regularidad, no es de velocidad, ¿no es cierto? Nosotros marcamos un circuito, le damos una hoja de ruta al participante, el evento, es decir, son en dos vehículos, compiten en grupo, puede ser un Jeep doble, o doble tracción con doble tracción, dos vehículos, un simple con un doble, o dos simples, corren en equipo, y hacen todo el circuito, y bueno, y uno le da el tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros estimamos que pueden hacer ese recorrido, y el que más se rima de ese tiempo, gana un premio, ¿no es cierto?, que un premio es un trofeo, no es dinero ni nada, pero es un trofeo. Pero bueno, esos participantes son los que nos dan las donaciones a nosotros, que llevan un alimento no perecedero, le cobramos una inscripción, ¿no es cierto?, una inscripción mínima, para que ese dinero, bueno, también después sea volcado para, en el caso este, cuando armamos los cuadritos para la escuela, comprar cosas que por ahí la gente no la puede donar, y bueno, eso se va haciendo un fondo, y con eso, bueno, seguir ayudando, ¿no es cierto? Es la idea, bueno, recordándonos entonces, Eduardo, para aquellos interesados que se quieran acercar, ¿dónde pueden hacerlo? Mira, para estar ahora, por ejemplo, para el Prime este del domingo, nosotros tenemos el mismo día del Prime, nosotros nos vamos a juntar a las 8 y media en el Sanjón La Frazada, ese mismo día pueden estar, van a llegar ahí, que es casi siempre lo que pasa, se inscriben ahí, le damos la hoja de ruta, le damos la charla técnica, cómo va a ser, y se comienza la competencia tipo 11 de la mañana, es de 2 horas y media más o menos aproximado del recorrido, y ahí mismo en el lugar se pueden inscribir, y si no, pueden visitar nuestra página, que es www.clubicasanrafael.com.ar, y ahí están todos los datos, también, están los afiches, están las copias, están las fotos también del recorrido, y los teléfonos nuestros, bueno, tienen todo ahí, pues se pueden ubicar rápidamente y fácilmente. Bueno, Eduardo, ha sido un placer tenerte aquí, vamos a seguir de cerca, por supuesto, los movimientos del Club ICA, nos interesa promocionar y difundir lo que ustedes de modo, desde el anonimato, en realidad no es que están buscando fama, sino que nosotros los perseguimos ustedes, porque nos parece interesante resaltar lo que están haciendo, ¿sí, Eduardo? Sí, y también quería decirte, bueno, que ya lo hemos tomado la fecha, para que el primer medio que lo vas a ver, la fecha del rally que hacemos todos los años, que va a ser 13, 14 y 15 de octubre, que ya estamos trabajando en ese circuito, este es un evento mucho más grande, ¿no es cierto?, porque viene gente de todos lados, viene gente de San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis, se juntan aproximadamente 100 vehículos, así que bueno, 13, 14 y 15 de octubre, ya arrancamos, ya tenemos la fecha de... Primicia para nosotros, gracias Eduardo, vamos todavía, así que... No va a ser cosa que vas por ahí andando por las radios, mintiendo a decir, no, acá les traigo una primicia, les traigo una primicia y ya la andamos... No, 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 es primicia posta. Es así porque todavía ni nosotros ni lo habíamos publicado en el grupo nuestro, sigue, por supuesto, entre la comisión, que somos cuatro las cabezas visibles, después tenemos seis matras que son vocales y todo eso que nos reunimos para tomar las decisiones importantes, pero ya estaba decidida la fecha porque justo el 16 de octubre es feriado, el 12 de octubre lo pasan al 16 y como son tres días, la gente que viene afuera tiene un día para el regreso, llegar tranquilo, es decir, viajar tranquilo el día feriado. Bien, 13, 14, 15 de octubre y además, seguramente más cercanos a la fecha vamos a tener otro contacto para justamente refrescar esta noticia. Gracias Eduardo, muy amable. Gracias a vos Gastón y saludos a toda la audiencia. Ha sido muy amable. Eduardo Zenobi, pasaba por aquí por la mañana de FM Voz, secretario del Club ICA, contándonos lo que venían haciendo, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Un repaso general justamente del trabajo que están haciendo desde allí. 11, 15, hora en todo el país. 12, 15, hora en todo el país.